Me dijo un pan, oye, mija, dame guardando el vasito y la guagua. Una de prepa guardado, ¿no? Oye, ¿por qué será que te suceden tantas tragedias a vos, güey? ¿Por qué no te hacemos una limpia? Hasta la vez que me dijeron, ahorita les vengo contando, que me dicen feó, loco. Ah, sí, el profesor. El profesor me dice feó, loco. ¿Por qué? Es que siempre el Dieguito es el pesimista, sí. Digo, mija, vamos a jugar. No, pues. Cuando estudies, entenderás, mija. Digo, pero... Sí, es que verán, una de las cosas es que, mollita, siempre, siempre, o sea, para mantenerle contento es darle de comer. Pero hoy sí estoy con mal de los estómagos. ¡Chuch! Pobrecito, cabrón. ¿Por eso ni le llamé tampoco, Luka? ¿Cómo le vas a llamar, Pusus, también? A ustedes, a ustedes. ¿Por eso no le llamé a ustedes? Con la ouija, ojo. ¿Por eso no le llamé a ustedes para que no me vean? Hombre, debes ser todo bien. Las dos cosas me van robando y no sé quién me robaría, loco. Pero nunca ha sido vos, Rey Palo, así. Y tuve que comprar a... Rey Palo. ¿Qué nomás hay? ¿Rey Palo? ¿Rey Palo? Sí, señor. Pero has visto con las motos también, como hacen... Ya son tradiciones. No, no, eso es igual que le suben ya muertos a los manes atrás. Ah, sí, sí, les llevan a dar la vuelta. Ajá, va el... ¿Cómo ya muerto? El piloto, el muertito y el de atrás, para que no se caigan. Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un prepo guardado, ¿no? Una de prepo. Una guagua de prepo. Solito de la zona. Está medio pluto por eso. No, pero está bien, está bien. Es que en tu voz tienes dos facetas, chumadre es otra persona, lo que es una barbaridad. No soy Jonathan, son Iván. Ya, ahí soy Iván. Ah, no, pues sí. Pero a ver, no te entendí. O sea, ¿dan los dos dólares? Pero no van. ¿Quién no va? Nos quedan los dos dólares. Hacemos entre nosotros, caemos cinco. Es que yo pensé que decía, recogen todo y no va la colada morada. Ah, no. Es que también vendí colada, ¿verdad? Yo vendí todo el edificio de mi carrera, loco. Porque querían recaudar funds. Yo como presidente de octavo, loco. Y no, no me ayudaron mis compañeritos, loco. Es que eso sí también, yo no sé, Dieguito. ¿Ves eso? ¿Por qué te dejas? Siempre me sabes. Mi hija dice, estoy cansado. Digo, ¿por qué estás cansado, Dieguito? Es que mañana tengo que irme a vender colada morada. 300 vasos vendidos. Nuevo emprendimiento, digo, ¿qué es? 300 vasos. Dice, no, mija, es que yo soy presidente. Dice, digo, ¿y tus compañeros? No, no quieren ayudarse. Chucho. ¿Él sacando los fondos para irse a dónde? Quieren irse de viaje a... ¿A Colombia? A Colombia. El paseo del colegio está haciendo recién, pues el muy. Quieres a Cartagena. Y él nomás está... No, es que aquí hay problemas que no me hicieron. No pueden hablar los muchachos de frente del aula, loco. De los estudiantes, loco. Es decir, oigan, muchachos, estamos vendiendo colada morada para colar fondos. Queremos de paseo. Vale tanto, vale tanto. No podían hablar, loco. Se voy a vivir. Ah, tú eres el que tiene el éxito. Claro que con ese buzo yo sí te hago caso. Claro, no, no te juro. Sí, a mí me gusta cómo estás vestido. Eso es otra que te gusta. Pero no hay más ropa. Lo bueno es que se vendió. Ah, pero vendiste 300, güey. Ah, tú, mi hija, 5 de la mañana. Estás madrugando, estás rayando las coladas. ¿Y cuánto más o menos ganaste? 300. A dólares, güey. ¿Dólar por vaso, pues, mi hija? Pero... Pero no todos ganancias, claro. 300. Ah, en todo, 500. Ahí está. O sea, ganaste 300, neto. Ah, no, 350. Bien, güey. Bien, güey. Oye, vamos a vender colada morada. Sí, güey. Ya pasó, pues. Es que vendía 2 dólares. Vendía 2 y a 2,50, loco. 2,50 con guagua, loco. ¿Y 2 sin guagua? ¿Con guagua? Con una de prepo. Oye, pero bien. Pero justo es lo que dices, o sea, hablando de estos temas de finados. ¿Qué tiene que ver finados en esto? O sea, que para ustedes, si me entendían de que decir tres cosas de finados. Sería ir a visitar a los familiares que nunca vas a visitar en el cementerio. Ya. Que solamente celebras el día porque no vas igual. Claro, claro. O sea. Igual ya dejen descansar a los muertos ya. ¿Con qué dijo? Dejen descansar a los muertos. ¿Por qué? No estarán descansando, güey. Y, o sea, ya están muertos. O sea, ya dejen descansar, por eso les digo. Pero es... O sea, a ver, a ver. Pero es que es como un recordatorio. ¿Pues ustedes qué? O sea, vas y... No les duele todos los días tampoco. No, está bien. Pero bueno, ya es muerto, muerto está. Pero es más bien como un aspecto por... O sea, realmente muchos se quejan, ¿no? De que estas fechas ahora sí van como que es un poco de hipocresía, ¿cachas? No más todo el año y esta fecha sí vas. Pero... Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Cansado, jefe. Madre bien. Qué rico, hijo de puta. Eso sí. Puta madre, ven, mija. Se está grabando esto. Puta chicharrón. Vean. Si no quieren comprar la papa y el chicharrón, si es una locura, hijo de puta. ¿Qué ves? Chabrón. Y la nueva Copa Humilde, que ustedes se preguntarán, ¿qué viene? Viene con... ¿Fresa ahora? Casi... Yo iba a decir otra cosa. Con helado. Ahora viene con fresa, muchachos. Viene renovada, amiguitos. Renovada. Recomiéndase. La renovada Copa Humilde. Claro, pues sí o no, moñita. Claro, sí. Ultra queso viene ahora sí. Ultra queso. Súper y perfecto. Demasiado queso viene ahora sí. Sí, se desborda el queso. Abajo y arriba hay queso. ¿En serio? Está hasta la final... Hasta el final de la Copa y queso. ¿Qué te digo? ¿En serio? ¿Arriba o abajo? Las dos cosas. ¡Eh! Chita, qué... Pero bueno, ahí compran una Copa Humilde. Está delicioso ahorita. Sí. 1.99 igual. Bueno, amiguitos, y si quieren estudiar a distancia también el Instituto Tecnoecuatoriano. Tecnoecuatoriano, ajá, sí. Instituto Tecnoecuatoriano. Sí, sus oficinas son en Quito, pero también puedes estudiar en cualquier parte del país. Recuerda, la vida cada vez se pone más difícil y es necesario siempre un título. Aparte de que igual, si tienes un título, por ejemplo, yo ya soy abogado, pero voy a seguir ahorita marketing. Y Tadeito dice que va a seguir psicología o minas y petróleos médicos. Bueno, puedes seguir mucho, te da muchísimas facilidades. Electromecánica. Bueno, no sé. Todo, te da en todo el país. Y aparte, si ocupas del código ahí humildemente, te dan 70 dólares. ¿70 dólares? ¿Cuánto? 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 ¿Va? ¿Cuánto? ¡Ya! Y ahora que viene Black Friday y aparte viene Navidad, aparte viene todo, ¿vos qué quieres traer a esa llave de Falcón? ¿Quieres traerte a esa llave de Falcón? ¿Quieres traerte todo esto que a veces ni siquiera hay en el país? Me de la Yoni. Ajá. A veces ni siquiera hay en el país. ¿O? Obviamente, la Yoni es mucho más barato. Recuerda que puedes comprar desde Amazon, eBay o cualquier página y nosotros te prestamos el casillero con Compra Fácil. Solo escríbeles, ahí, te prestan. Ellos te la dejan en 8 días. Ya está en tu casita. Buenazo. Para que te ahorres, para que traigas, para que hagas eso. Fácil y seguro. Si eres mocero, traes ahí compras de encheo. Todo lo que tú quieras. Sí. Así que, y en especial, es seguro, porque yo que he traído en varios couriers. ¿Puedo comprar juguetes sexuales? Sí. Sí. Sí, podrías. ¿Cuánto es que mandes al casillero? Ellos se encargan de traerte en la casa. Compra fácil. Compra fácil. Ese. Claro, sí, cuatro por cuatro. Ahí depende del peso todo eso, pero todas estas cosas ya te van a dar en el momento en el que tú le escribas. Siga sus páginas, porque aparte también van a hacer varios sorteos a obviamente los seguidores. Pues sí, entonces eso, vamos. Entonces, como te iba diciendo, o sea, pero para mí sí me gusta que haya unas ciertas fechas en donde se conmemore, loco. Porque no la vas a ver todo el año y qué chévere que haya estas fechitas para poder ir. Claro, sí es chévere compartir lo que viene siendo la colada morada, compartir, o sea, como que irse a, ir a ver a ese familiar que se nos fue. Bueno, después de estas fechas, ¿no? Es como, mira, yo por ejemplo, bueno, yo le veo, ¿qué le ves bien a un funeral? Nada, cabrón, se te murió alguien así. Pero cuando murió mi abuelito, uno de los momentos más tristes de mi vida. Pero fue bonito porque se encontró toda la familia, pues los que vinieron de México, Estados Unidos, o sea, qué lindo que por eso, o sea, que por esa tragedia se reúnen. Entonces, es como que estas fechas son chéveres para aprovechar ese tipo de cosas. Es como una Navidad también cuando se reúnen, entonces. O sea, si tú te mueres no quisieras que te vayamos a ver al cementerio. O sea, pero no justo en noviembre. Ah, ¿hay alguna fecha? En tu cumpleaños. Mi cumpleaños, en enero, en no sé, no sé, tú quieras, pero no justo, ¿te acuerdas justo en noviembre? Pero si no estamos, nos acordamos de tu cumpleaños, por supuesto. Claro, va a estar sucediendo ahí. Pero. Qué bestia usted. Oye, y Chuguta, es que qué triste que sería, mi primo falleció. No sé si viene con el ricordito, hace ya tiempo un accidente. Y aún le va a ver el hermano y todo, y van a unos primos. Y estaban llevando una biela, algo, y le ponen ahí encima de la tumba. Pero qué chucha, qué fuerte, loco. Y saben dejarla y no. Ajá, yo justo estaba regresando de Guayaquil. Y había una filota, loco. Filota, filota. Para tomar. Y todos decíamos, chucha, ¿por qué hay tráfico, loco? Hola. Y digo, ¿por qué hay tráfico? Puta, mija, veo un ataúd ahí del Barcelona. ¿Del Barcelona? El ataúd del Barcelona. Alzado ahí. Yo estaba bailando. Bailando. Tengo video. Estamos más de una hora aquí. Y ahí está la caja. Haciéndole bailar al muerto. Motocicleta. Y, pucha, mija. Un man viene así como con un costal, pero transparente. Una funda enorme de biela. Repartiendo biela y los manes bailan. Pucha, el muerto estaba dentro de él. De que de él, hijo de puta. Hay que ser muchos así, ¿no? ¿Sí? ¿Qué piensan de ese tipo de funerales? Y cogían la caña manavita. Y le botaban así en el este, le dan, se tomaban. Y, mija, pararon el este, no te miento, una hora. Porque no fueron capaces ni los de tránsito, ni... Habían dos policías nomás. Muy conocidos. Pero me han conseguido también. Porque, creo que, bueno, no sé, ¿no? Pero, ponte, tenga pistola o alguna huevada. Entonces, una hora estuvimos viendo cómo bailaban y lloraban. Es que voy a Quilcita. Y, mija. No, y de ahí para el cementerio estaban, puta, lejazos. Pero ahí tengo el video. Hay que poner el Carlitos, verás. Mi papá, emputadísimo. Pero hay pitas, si quieres. No, claro, güey. En Quilcita es cosa seria. Tuvo que venir dos patrulleros. Y le hicieron, un ratito nomás. Pasaron, pasaron. Pero ustedes, cuando se mueran, quieren un funeral. Yo quiero que me hagan eso en la cancha. Que me ponen ahí al lado del arco y van para ti. Y te comes el gol. Y me come el gol. Y peguen el palo. Sí, sí quisieras eso. Vamos verás, yo sí te hago. Él es. Yo sí te hago. Sí quisieras eso. O sea, más que todo que, no sea como un momento de tristeza, sino como que. Todo es ser felicidad. O sea, es como. Es que los funerales son bien trágicos, loco. O sea, por ejemplo, al menos en mi familia. ¿Te acuerdas cuando comenzaba a morir en mi familia cada rato? Hacíamos el chiste de que guardaran las anoches de uno porque ya se morían un mes del otro, loco. Le dicen efecto dominó. Así dicen. Chucha, murió un montón de gente. Entonces ya había una huevada de que ya, ya, ya la funeraria Melén, es lo que se llama. Ya no, ya, o sea, ya no era tan. ¿Socursal hizo? Chucha, sí. Tiene tres, creo. Hay que ser una funeraria. Claro, da plata, la muerte da plata. Hay muertos y hay montones. ¿Y vos sabías que diría? La pandemia es lo que más se vendía a las otagüedas. Pero más te cobran por la incineración, pues, mija. Eso te cobra más. Sí, sí. Porque luego te ven igual la urna y todo eso y eso. O sea, igual puedes personalizar lo que tú quieras. Es que sí, cuesta bastante. Pero imagínate, tú ganas por el IES, loco. No, es que ese es el convenio. Ya, pues ahí, ahí está el negocio. Ahí humildemente funeraria. Ahí también. ¿Vos has visto que afuera de emergencias, sabes, estás ahí el man dándote los boletos? Eso te iba a decir, ajá. Loco, justo afuera, cuando mi mamá estuvo con lo del COVID, estuvo súper grave. Mija, estamos ahí y se acercan. Bueno, elegante, entonces disculpe. Dice, por cualquier cosita. Y te dan funeraria, Meléndez. Ven y visita, loco. Ven y visita. Llega un cajón, así. Sí, sí, sí. Es que también es como el chiste de Michelena. El de que le atropella, se escucharon, que atropella y que la señora quiere con espejos. ¿Quiere qué? Ah, quiere con espejos. Quiere con espejos el ataúd. Sí que se va a peinar, se va a ver. Porque has visto la cantidad de diferentes estilos del ataúd. O sea, con bien acolchonados, espejos. O sea, ¿tener un nicho o que te cremen? Ajá. Yo, donar órganos y de ahí que me cremen, pero iba a decir algo. Que iba a tener, hermano. El hígado no te sirve. Tengo, el hígado no sirve lastimosamente. Tampoco. No, lo vale servir. Un dedo, algo, no sé. Un órgano, el dedo. ¿El corazón, amigo? No sé si sirve. Ese corazón. Anda lastimado. Anda lastimado. Pero es que eso te digo, eras, yo cuando mi abuelito ya estaba ya a punto de morirse. Y yo estaba afuera, loco. Ah, no. Y ahí viene ese man, pues dice, vea, joven, que ahí estamos. Ahí estamos. En los cajones, ni sé qué. Y yo, verga. Dos por uno. Pero yo creo que lo más trágico de los de esos, o sea, feo de los de esos, es cuando ya le están enterando, loco. Y la gente grita. Es lo peor. Y has visto, cuando justo, como te digo que se ponía, has visto que siempre dice, no, yo me voy con él. Y mi papi una vez estaba, yo me voy con él. Y le suelta, loco, a ver si se va. Nunca se va, ni cagando, chucha. Yo me acuerdo. O sea, no se lanzan. Sí, sí, ha pasado que se lanzan. Sí, sí, hay videos que se lanzan. Se cae, pero lanzaste dos, déjate de huevada. Dos de uno. Y esto, chucha, doble gasto. Yo me acuerdo que el funeral que yo fui más feo fue en Pondoá. Otra vez se le pese dejas. ¿Cómo te caigo por arriba, eso? No. En Pondoá, cuando censurarás, ve. Se le murió una mamá al este. Al este. Entonces yo fui. Hijo de puta, loco. Eso fue lo más desgarrador que yo sentí. Es que es la mamá, pues, cabrón. Cómo gritaban. Y yo decía, hijo, yo me tuve que salir, loco, porque yo ya lloraba. Y los males seguían y yo seguía escuchando. Porque ya era feísimo, o sea. O sea, yo sabes que tengo el problema de que cuando me siento incómodo en esos momentos me da unas ganas de reírme. Pero por la incomodidad. Claro, también. Por Dios mío. Cuando se murió mi abuelito. Es que demuestras eso. O sea, la tristeza demuestras por eso. O sea, mediante eso. Mediante de hacer chistes, por ejemplo. Ah, no, no, no. Ah, cuando murió mi abuelito. Ah, sí, no. Por eso siempre estás triste. No, pero te acuerdas cuando murió tu abuelo, no sé. Yo estaba contando chistes ahí a tus sobrinitos. Al tígris. Claro, y haciéndoles bailar. Sí, hasta que luego ya de chiste en chiste, no me acuerdo qué sobrino tuyo, ¿qué me dice? Dice, pero si va a volver, ¿verdad? Hijo de puta. No, para mí sí fue súper feo lo de mi abuelita. Por ejemplo, mi abuelita también fue. O sea, yo tampoco ni les dije nada porque no quería que me vean llorar. Ahí sí grité, loco. Sí. Claro, es que ya le cremaron. ¿Le cremaron? Sí, cremaron. Entonces, fue, esperé que se vean todos. Y sí, chute, me puse a llorar así. Tengo unas palabras, loco. Necesito unas palabras. Sí, unas palabras. ¿A quién? Hasta al frente de todo ahí. Ah, sí. Pero qué, una tristeza, loco. Ahí fue la única vez que lloré tanto, loco. Pobrecito, cabrón. Por eso ni les llamé tampoco, loco. ¿Cómo le vas a llamar? Pues tú también. A ustedes. A ustedes. Por eso no les llamé a ustedes. Son la huija, loco. Por eso no les llamé a ustedes para que no se vean. No, 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 no. Todos en el momento. En algún momento sé que como ustedes, mamá. No, pero por ejemplo, cuando murió mi abuelito, nosotros sí le hicimos, o sea, ¿te acuerdas cuando el Sebas cantó? Yo di las palabras, qué motivo, loco. Sí, sí. Deje que no, no, voy a tratar de hacer todo en mi vida para, pero no creo que no te voy a llegar ni a los tobillos ni sé qué. Yo miraba como la gente lloraba y el Sebas, yo te extrañaré, joder. Eso también la canción de yo te extrañaré, ya dejen de poner. Es como yo tengo algo. La de Parrandero de Aldo Blanc, prohibido ya en las fiestas, loco. Para mí ya no debe estar. O sea, si es buena, pero ya, ya. Parrandero. Parrandero. Igual ya en los funerales o cuando muere alguien, ya la de yo te extrañaré, ya está quemada, loco, ya no. Hay que poner la de Pedro Infante. ¿Cuál es la verdad? La del Pedro Infante, dice. Sí, ¿cómo es? Chielito lindo. Caída del cielo, ¿cómo es? No sé, vos todos. Aunque me llamen cholero. Ah, pero eso digo. Ah, todita, yo lo sé. Eso digo, pero sí, sabes que sí, es cierto, es cierto. Ojalá y ahora los funerales ya sean más, más, más. ¿Cómo cambias? Oye, pero es bien peligroso. Por ejemplo, yo he ido a entierros ya por, o sea, por. ¿Has ido a enterrar? ¿Has ido a enterrar? ¿Has ido a enterrar? En pueblos, así. Y esa huevada es bien peligroso, loco, cuando ponen bien arriba. Ah, yo sí he visto un video, ve, que se caen. Porque es hecho de tabla nomás de esa huevada y le suben así. Y se cae, loco, el ataúd. Ah, sí, yo vi mi primera chamba. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Que está bien del ataúd. Y está, y está, se destruye toda la estructura del este. Y es lo que sería coque de fome, mija. Ajá, en vez de esas canciones, te voy a poner Danuel, tanta huevada. ¿No has visto? Danuel. Danuel, o sea, canciones, hace tipo perreo. La última canción que te ponen para ya meterte ahí. Ah, sí, pero eso ya es otra cosa. Yo creo que me voy a poner la de Bad Bunny y la de... Si tu novio no te mama el culo. Pero has visto con las motos también, como hacen... Ya son tradiciones. No, 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 eso es igual que le suben y ya muertos a los manes atrás. Ah, sí, sí, les llevan a dar la vuelta. Ajá, va el... ¿Cómo ya muerto? El piloto, el muertito y el de atrás, para que no se caigan. Ajá, sí, es verdad, sí, es verdad. Ajá, van los tres y ahí se van y la moto da una vuelta, lo que sea. Ajá, o le paran algunas tantas, sí. Pero yo... ¿Pero le ponen casco o no? No, dale por un casco. No, pero no, eso te voy a decir, no, no, eso es así. Ay, ¿qué tenía que ver esto? Ah, con el Día de Muertos, no. Finados. ¿Qué tenía que ver? Finados, no sé, algo igual. No sé cómo conectar esto con... No, no, de que la fecha visitan a los muertos. A los muertos. Pero, ¿cómo conectamos con el otro tema? ¿Cuál era el otro tema? Eh... Finados, no. ¿Cuál era la morada? ¿Cuál era la morada? ¿A los muertos se le va la luz? Ya. Ay, sí, claro, a los muertos, sí, de los apagones. Es que, ¿sabes qué? Te cuesta, loco. Mi abuelito tiene dañeñado. En la tumba tiene dos foquitos. Y tienes que pagar a la empresa eléctrica, todo. Sí, y a ellos también apagones. Ah, claro, en todo, pues en los cementerios. Claro. ¿No te piensas que de muerte igual tampoco se te acaban las deudas? Porque tienes que pagar el nicho. ¿No te sigues pagando? De hecho, claro, no te sigues pagando. Sí, ponte mi abuelito. Pero hay algunos que compran todos los... Ya, mucho, sí, pero mucho. Para que se entierre toda la familia. Ay, lo que te decía, ¿por qué no me lo tenía que me cremen? Porque, por ejemplo, tú tienes un familiar de lejos, ya. ¿Y la pierna se va por allá? ¿Cómo? ¿La pierna se te va por allá? No, no, sino que no... ¿Y esta pierna? Sino que, ¿en dónde estaría? En la casa de mi... Digamos, yo me muero y dejamos en la casa de mi mami, ya. Y si alguien me quiere ir a visitar, por ejemplo, a mi abuelito, yo a veces he ido y le van a ver amigos que ni vienen a la casa, pero le van a visitar allá, al cementerio. ¿Me vengo a entender? Como que en mi casa ya no tendrían ese... No van a golpear, es deje entrar a ver. No, entonces en eso, no sé. Pero esparcirías las erizas, mejor. ¿Dónde quisieras que te volteemos? O sea, pero primero, ¿quieres que te cremen? No, primero que se muera. O sea, ¿crees que te cremen a ti o te entierren ahí? No, no, o sea... ¿La familia debe... Ojalá, o es que cachas, imagínate... ¿Te has guardado en el video, pues, mija? Ah, ¿qué quisiera que me hagan? No, no, que me entierren, que me entierren. Yo sí quiero un velor así, bacán, así, lloro, así... Te extrañaré. Yo te extrañaré, sí, toda la hueá, sí. Pero, ¿qué te iba a decir justo del... De... Verga, se me va a ver. Bueno, y aquí hablando de los apagones. ¿Se te fue la luz? Claro, mija, se me fue la luz. El poca luz desde el movimiento. Bueno, a todos se les está yendo la luz, no sé qué horas. Pero bueno, a mí en Río Bamba, en mi departamento, me dijeron que se iba a la luz de mañana, loco. No me dijeron la hora, pero pensé que era de 8 hasta... 8 de mañana comenzaba todo, ¿no? Entonces me levanto a las 6 de la mañana a hacer deberes, loco. Y a las 7 se me va la luz, loco. De 7 a 9, loco. ¿Ya te volviste a dormir? Ya me volví a dormir, loco, porque no tenía ni internet, nada. De ahí, lo peor es que se me va la luz, después se me va el agua, loco. Entonces, una hora sí, no. No se me va la luz, pero se va el agua, se va el agua. ¿Pero vos que prefieres luz o agua? ¿Vos también qué quieres, pues? Todo quieres ahí mismo. ¿Vos que prefieres luz o agua? Depende de lo que necesites en ese momento. Que se vaya la luz. O que se vaya el agua. Chucha, no comes sin agua. No, no, es que depende de lo que estoy haciendo, pues. En ese momento no quería que se me vaya la luz. Tiene que ser deberes. Es que se te va el agua. El agua va a bañar. Pero me puedo bañar después. Hasta ahora te esperamos. Hasta ahora no te vayas. No, pero es que en esas dos horas que se va la luz, o sea, no quería que se me vaya la luz porque más que madrugo y todo. ¿Por qué será que te suceden tantas tragedias a vos, güey? ¿Por qué no te hacemos una limpia? Hasta las dos veces que me dijeron, ahorita les vengo contando, que me dicen feo, loco. Ah, sí, el profesor. El profesor me dice feo, loco. ¿Por qué, pues? Pero es que en las dos primeras semanas de clases comenzamos virtual. Entonces nos hacía prender la cámara, todo chévere, loco. Entonces ya llegamos a la presencialidad. Dice, vayan presentándose al que voy señalando. Entonces decía, a ver usted el lente. Dice, yo me llamo Diego. Me dijo, Diego, ¿qué? Dice, Diego Moya. Ah, ¿usted será el Diego? Dice, usted ha sido feo en persona. Me dice, oh, sí. No, yo me reí, pues que fue inesperado. ¿Quién me va a decir eso? ¿Te han dicho feo alguna vez? Yo sé que soy feo, pero... No, si eres hermoso, ¿qué te pasa? No tengo que decirlo. No, yo... No, tampoco, pero... Pero sí, sí estás bonito. No, pero es que ya, o sea, yo también fui inesperado. Pero el profesor es guapo. Claro, sí. ¿Ah, es guapo? Pero a ver, ¿cómo irás también a la universidad de este? Claro, si al colegio vas ridículamente y era un uniforme. O sea, no me traen... ¿Eso que era un uniforme? Claro, eso que era un uniforme. Pues cabrón, que va ya del todo. No, sí va igual, pues ya. Nada, ves. Sí va peinadito. Sí va a ir peinado porque sí es de Stricted, man. O sea, es del profe... Es que era bien chistoso este porque... Así venía el logo. El novi de... Ya viene el muestro, ya viene el muestro. Oye, ¿estos lentes son igual fotocromáticos? Sí, sí. Igual se hacen negros. Igual es que... Parece que es ciego, no veo. Bueno, yo no veo, loco. Ya no estoy viendo, loco. Ni con los lentes. Ay, digo, hagámosle una limpia, ve. Pero tienes que creer. Yo sí me quiero hacer, loco. Me estoy yendo mal. Yo no creé en eso, loco. Por ejemplo, ¿sabes algo que me dijeron a mí? A mí me va mal en el amor, usualmente. Y me está yendo mal en el amor. Calla, vamos. No obstante, me dijeron que ha sido porque... Ustedes guardan las cosas que le regalan, ¿verdad? Ya. Dice que una bruja de Salcedo me dijo que cuando vos... Esa es buena, loco. Esa es la misma, ajá. Dice... 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 ¿En serio? Pero bruja, bruja. Bruja, bruja, bruja. ¿Y fuiste? Se llama no es. No, o sea, se detiene... ¿Fuiste o te dijeron? Me dijeron que ella dijo. Ajá. Pero sí quiere decir. Entonces, que le ha dicho a una persona que vos guardas todas estas cosas y es como que sigues ahí aferrado a esa relación y por eso no te da bien. Una maldición. Esa es energía, loco. La maldición, la maldición de la energía de la muchacha. Pues abro tienes cosas de Twix. Debes tener... De todas mis ex tengo yo. ¿Eh? O sea, sí, ahí por ahí un... O sea, tengo unas cajitas. Así que... Bueno, te dejan. Es que yo no cago, bueno, te dejan. No, 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 detallito. Sí es lindo guardar. No es detallito. O sea, si tengo una caja. Como ahí. Y tiene ahí como... Por si acaso reciclar algo para... Pero entonces yo sí voy a ir a quemarlo, loco. Quema, quema. Mi taraz, güey. Sí, sí, por eso te digo. Y también, de tanta desgracia, hagamos una... Un en vivo ahí quemando. Hagamos una... Hagamos una... Una limpia, loco. Una limpia. No sé, loco. No tienes que creer, mija. Yo no creo en esas limpias, loco. Pero por eso te está yendo así. Es que yo pienso que las cosas pasan por algo. Oye, pero es que eso es verdad, loco. Lo que te pasa en el huevo y después parten y sale negro. Negro no, pero... ¿Eh? O sea, sale el puntito ese. Ajá, eso sí sale. ¿Y cómo, mija? O sea, si tienes que creer. Debe ser por algún movimiento. O sea, ¿tú no crees nada de esto en la santería? No, o sea, estar eso de... Por ejemplo, del shaman y todas esas cosas, de las limpias. ¿No crees? Yo sí, loco. Incluso hay unas veces cuando te pasan un cuyo y se muere... O sea, es que te puede... Es que te puede... Te puede curar, te puede sanar y todo eso, pero no... No es como decimos de... No es como de Dios. ¿Científicamente compró? No es como de Dios. O sea, es según... O sea, como el diablo mismo. ¡Diablo, manito! Pero ¿por qué no crees? O sea, tus papis te inculcaron eso, tal vez que no crees. No, es como de una cosa así. Mi abuelo fue y se llamaba... ¡Claro! El hermano, ¿cómo era? ¿Qué? El hermano Franca. El hermano Franca, la chucha, sí. Por eso tenía bonos, tortugas, tú en la casa... No te digas. Ah, ¿era para las limpias? Claro, sí era feísimo. Sacaba las plumas de los loros para hacerte así. Y era desde que se fue eso, entonces estás con mala suerte. Claro, y tenía huevadas místicas, todo eso. No, ¿desde cuándo tenía mala suerte? Buas en el cuello, así, loco, chucha. Sí, sí, no. Sí, la bua por las piedras. Te juro, loco. Oye, el pancho ha sido hembra. Ponte eso también, pues, mija. ¿Compras gato macho? Te dan hembra. ¿Compras gato hembra? Te dan macho. Y le ponen pancho. Le roban la casa varias veces. Ay, mi coja, otra vez me robaron. Otra vez me robaron. Sí, sabía que eso. Ajá, otra vez sí. Me robaron. O sea, no pierdes nada. No, es que sonas de... Te pondrían a vos la pulserita roja cuando recién naciste, para que no te ojeen. Nunca. ¿Qué es eso? Te ponen una pulserita roja para que no te oje la gente. No, no he escuchado, loco. No sé. Pues a los guaguas, no es que se les saben hacer el ojo más chiquito o más grande. Creo que algo así. Pero a vos sí te ha ojeado, hijo de puta. Con mis ojos grandes. Claro, es que donde vos te traes un ojo chiquito y el otro grande. Chuta, te ha ojeado bastantísimo. No, pues es necesario, te juro. No, bueno. Y en el mercado está cinco dolaritos nomás. La limpia. La limpia, sí. Cinco dólares de una limpia. Ofendido. Porque está bien. Oye, pero antes, verás, por ejemplo, a mí, la una... Me hicieron dos, tres limpias, pero me hacía una tía abuela. Ah, sí, yo también tengo un familiar que se llama la tía Inés. La tía Inesita venía a hacer la limpia, loco. Con las patas al revés. Y ella hacía a todas las personas, pues, las que estaban ahí. Esa tía decía a mi mamá, a verá, compre ruda, compre estos tíos, tíos, na, 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 venga. Yuchese. Esa es la guagua que te toques ruchese. Igual en el mercado. En boxe, sí. De él, hijo de puta. No, yo, por ejemplo, a mí, sobre todo, le veía que, o sea, las mujeres se sacaban todo aquí arriba. ¡Ele! Ahí se estaba haciendo. No, es que se llama pervertido. Cuando entraba yo al, o sea, allá a la casa, siempre estaban ahí atendiendo, estaba ahí, a veces cerraba la puerta, a veces se dejaba abierta. Entonces, ahí me acuerdo que le pasaba hierbita, le pasaba el huevo, le pasaba el cigarrillo. ¿Y le escupía el puro también, creo que era? Algo de eso no le escupé. Le escupé el culo. Ya, que más le hacías rezar, así, bueno, no sé cómo será, o sea, el este, pero era así. Pero tiene algo de verdad, mira, lo que te digo. Pero saben también hacer besar animales, ¿no? Besar. Besar. O sea, le, es como, por ejemplo, un cuy y, no sé, pero dicen, tienes que besar el cuy. O sea, por ejemplo, yo tenía un familiar que estaba bien enfermito y le pasaron un cuy y a los dos días el cuy muere, pues chucha. Es que creo que debe haber varias maneras de, sanas, no sé, de hacer, pero no sé, sí, por ejemplo, yo he visto chamanes que hacen otras cosas, ¿no? Cada uno tiene su especialidad. Es que igual depende de la región, creo yo. Por ejemplo, te vas a la, a la Amazonía, por eso, pero es que yo no, yo te digo, yo una vez, dos veces me he hecho una limpia, pero era igual con el huevo. Por ejemplo, los de la Amazonía venían y ellos son. Siempre de chiquito me llevaban al mercado a hacerme las limpias. O sea, por ejemplo, los de la Amazonía venían y ellos traían un mono, loco. Nos traían el mono. Nos trajeron, una vez, dos monos nos trajeron, loco. Nos trajeron las loras, nos trajeron las tortugas, todo loco. Tenía loras, sí, loco. La Amazonía, o sea, los manes de la Amazonía nos traían. Pero verás la cosa es cuando te botaban el huevo, decía, botaba en un vaso con agua. Sí. Y el vaso te decía, aquí tiene esto, esto, yo te decía, no sé si sea verdad o mentira. No, 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 que unas telitas. Pero sí hay unos que te pasan el huevo y se hace como espuma. Yo tengo un tío que falleció y él trabajaba en México. ¿Y tu espumilla? ¿Y tu espumilla? Pero, pero... Pero lo que él decía era que cogían el huevo y la sacaban así un poquito y metían arañas o con una jeringa. Metían tinta y todo eso para que tú te creas. Hay una leyenda aquí, no me acuerdo en qué parte, pero por Quito, no. Por Quito más o menos. Quichicoto alto. Que es de unas manes que se hicieron pasar por sanadoras así de chamanes y no sé qué. Y ellos engañaban a la gente porque, digamos, te pasaban el huevo. ¿Del libro negro cuentas? ¿Del libro negro? No. Y ellas, o sea, te pasaban el huevo y con una jeringuilla le ponían tinta así. Y le engañaban a la gente que yo le sano, pero tiene que traer esto y me tiene que pagar esto. Pero la gente moría, pues. Y le culparon como por brujas, creo. Y les quemaron a las manes. No, digas. Sí, sí, pero es la historia que tú... Sí, sí. Es una leyenda. No, no estoy seguro. No, en Quito dice. No, no estoy seguro, pero es aquí en Ecuador. Porque, verdad, hay una historia que es justo a la vuelta de mi casa, loco. De que había brujas y había el denominado, vayan y pregunten a sus padres, el libro negro. Hubo un tiempo cuando teníamos, no sé, 10 años tal vez, que lo que pasaba era que te decían, ¿no? Que usted está anotado en el libro negro. Y ahí le va a pasar cosas mal en la mañana. Y Pac, iban y te robaban el carro. Iban y ya te... Ajá, y te hacían hueva. Entonces yo, por ejemplo, te digo, ve, mollita, vos has estado en el libro negro, mija, tendrás cuidado. Y Pac, yo mismo ya voy y al siguiente día te robo, te choco. Ajá. Porque ellos iban... Y a él les quemaron. Estas brujas, bueno, le decían brujas, pero ellos pasaban afuera de la iglesia. Y muchas personas iban a rezar para que les curen a los... Digamos, iban a pedir por sus familiares que estaban enfermos o algo así. Y ellos esperaban afuera, escuchaban lo que ellos pedían a Dios. Y decían, no, eso no lo va a hacer, yo le curo. Y le llevaban y le hacían eso que te digo. O sea, les engañaban y... Y les quemaron, loco. Hijo de puta. Pero no estoy seguro en qué parte de... Yo, según yo, era a la vuelta de mi casa. Según me contó mi padre. ¿Ahí eras gradas? No, no, por ahí. O sea, es medio denso. En fin, ¿qué tiene que ver esto con lo curandero? Halloween. Ya acabó Halloween. No, lo que te... Ah, oye, ¿te acuerdan que en nuestro curso cuando cogíamos la colada? ¿Quién cogía para la plata? Yo de haber sido, ¿no? Tesorera. Tú eras de presidente, ¿no fuiste presidente del curso vos? Sí, de haber sido, dale. Pero, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan ustedes? Yo no me acuerdo haber comido la guagua y nada. Sí, daban pues el vasito y la guagua y... Creo que era parte del colegio, loco. El colegio mismo organizaba y nos cobraba, ya sabes cuánto nos cobraba. Ah, claro, pues daba un... Sobreprecio era. Un corto, un corto, antes que se me olvide. Familia bonita que me esté viendo. Familia, primo, hermano, amigo de mi madre que me esté viendo. Todo lo que hacemos aquí es humor. Todo lo que hacemos aquí es humor. Ya me están metiendo en muchos problemas porque mi mamá me anda diciendo que ando fumando, me ando drogando. Todo esto aquí es humor, ¿no? Pero es humor. No vale, chiste. Verga. Ya, entonces a cualquiera que sea la que ve los videos y luego le va y le cuenta a mi mami, uno, infórmese bien. Y dos, por favor, me están metiendo en muchos problemas. Andan diciendo que en el video de mi papi. Qué bestia, mersita, cómo hablan de usted. Yo no puedo creer que su hijo hable así, ni sé qué. No. Sí, loco. ¿Este dijo algo de tu madre? Ayer se pelea con mi ñaño. Y entonces lo que se está peleando, yo, él se abaste en el vape. Entonces yo agarro y hago así, pero no fume eso. Le digo, para qué huela mi mami que no le da tabaco. Ya. Y entonces se comienzan a discutir, a pelear así. Y en eso digo, ya, mami, por favor. Y me dice, carajo, para ver las guambras maricas. Dice, chucha, tu madre ya me contaron con los videos de que te ando fumando marihuana. Chucha, te juro. Y yo dije, ¿quién le cuenta? Y le cuentan huevadas así, y no me parece bien. En fin, gracias. No, solo pase, no vea porque me está metiendo en problemas. Sí, señora, ya cálmese. A la mamá. Sí, señora, ya cálmese. No, no, no. A la que contó. La chismosa. A la que cuenta. Yo estoy seguro que no, no creo que sean mis tías porque sí me quieren. Pero andan causando daño en la familia, por favor. Y cualquier cosa, si me quiere ayudar, llámeme a mí, lléveme al alcohólico de novedad mí o dígame cualquier cosa a mí, por favor, y tratamos de solucionarlo, quien sea. Dame una cerveza. Ahí sí. Sigue, por favor. Eso de las coladas moradas del colegio, era sobreprecio, mi hija. El mismo colegio vendía, pues. Claro, pues hacían convenio con ni sé quién y te daban... Creo que eran tres dólares. No, tres cincuenta era. Era la guagua y la... Y el vaso de colada así era. Claro, chiquitito. Porque yo me acuerdo, ¿sabes qué? No sé si fue en la buena colegio donde pasó, de que te acuerdas que había madrecitas, por ejemplo, venía una chica, ¿no? Ah, las madres. Decía, disculpe, verán, yo hago coladitas moradas para que me compre el curso. Entonces, el curso, ah, che, creo que fue en la... Y de repente, una dice, oigan, pero mi mami también hace colada morada. Y una competencia. Chucha, sí, loco. Y que se comienzan a pelear ahí en el curso, que la una, que la otra, que ni siquiera quién le compra. No terminamos tomando nada, chucha. Nada, si era. ¿Se acuerdan en el rojo cuando hubo la colada chumadora? Colada con puro. ¿Probaron? Oye, pero es mucho, eran... No se puede hacerte daño. No, pero nosotros no tomamos, ¿te acuerdas? No tomamos. Ah, pero no, yo una vez he probado, no, rico, rico. ¿Y ahora? Todo, todo, todo en ese aspecto rico. Pero te iba a decir, eso también, lo de los cursos que no... Por ejemplo, en el sexto curso yo no hice colada, loco. Como fui presidente, no, ni me pidieron, loco. No, es que te iba a decir, lo de la colada y los huevos de pan. O sea, siempre, nosotros tenemos la ventaja que aquí en Atocha, en nuestra ciudad... Todos los días hay. Todos los días hay. Pero hay ciudades donde no hay todos los días, loco. Y es algo como especial también lo de los huevos de pan. No, en la costa, en la costa o lugares así. Y lo que te digo es, si no estoy mal, mi tía en Italia también hace la colada y vende. ¿Será? Ah, para 10 el vaso. Ah, para ustedes les gusta... ¿Pero todos los días o solo en esta poca? Porra, chiste. ¿Cómo te llamas? ¿Qué colada de ella? No, cariño. En Italia todos los días. Si la ambas, tú trajes la colada a llover. No, te iba a decir... ¿Tiene que la colada a llevar frutas? Es que eso te digo, mi tía, ¿fruta? Sí, claro, pues. ¿Te acuerdas lo que el Mojita me ha dicho? Eso de que yo con putas quiero, ¿te acuerdas? Tiene que ir con putas todo. La colada, claro. Sí, con frutas, sí. Sí, sí, sí. ¿Todos con frutas? Sí, pues para que se sienta rico, pues. ¿Qué frutas? ¿Tú sí ya tomaste coladita? Nada, chucha. No, vamos ahorita entonces. No digas. Vamos ahorita. Mi madre es ayer. Huevada de agrupación somos nosotros también. Huevos deberías darme. En mi carro tengo coladas si quieren de repente. Vamos. Yo en el carro tengo una hueva. ¿Y las huevas de pan tienen que ser rellenas o...? Sí, es que ese relleno da un valor agregado. Depende mucho de... Da un valor agregado eso. De tipos, o sea, de tú... Te les pregunto a ustedes. Para mí una hueva no debe ser rellena de nada. Claro, es que antes era así sin... Sin nada. Es que es como la panada. La panada, leche, queso. Antes creo que mejor era rellena. No, ahora es... Ponte la de Cirano, así. Hay un... ¿Qué se dice? Instagramer, se le puede decir. Que en cocina, el man hizo una hueva rellena de Nutella, mija. Pero es que ya no es eso. Es que ese es el valor agregado de ahorita, mija. Sí, sí, pero yo creo que no. Tradicionalmente. Tradicional no. Por ejemplo, yo vendí de manjar, piña y queso, mija. Hay que escoger. Manjar, piña y queso. No, pero mija, yo, la que les dimos a los trabajadores, buena, loco. La guaguita y el vasito. Si quieren eso. Chucho, ¿qué si quieren eso? ¿Cuánto gastaste? Dos dólares. No. Sí compró full, mi mamá. ¿Por qué cabrón? ¿Has visto ahora las guaguas que hay? Tres cincuenta. Sí. Cuatro dólares. Carísimas, guarámica. Las guaguas. Las guaguas. No, no, carísimo, carísimo. Y no, no está bien, loco. Una guagua, ¿cuánto debe valer? Uno quince. Por ejemplo, a mí me vendieron a cincuenta centavos la guagua, loco. Pero grande. ¿De cuántos años? No, grande, grande. Sí, suficiente para la curada que edito. Suficiente para mí. ¿Y el vaso de qué porte disto? Dieciséis onzas, sí. Toma, ahí está. Miren. Ahí está. No, más, más grande. ¿Ahí? Medio litro. Toma, ahí está. Medio litro. ¿Voy a decir ustedes en la U? Ah, bastante. Aquí hay puro jubilado y a vos. Claro, ya no. ¿Qué pasó, mija? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se sirvieron coladas moradas? Calla baboso. ¿Se sirvieron coladas moradas? No, no, eso te digo. No, no hicimos. En tu curso se hicieron coladas moradas. Y no se robaron. A mí me robaron las dos coladas, güey. Qué huevada, güey. Yo pagué. Yo dejé atrás las coladas porque tiene que dar a los maestros, loco. Voy a ver, desaparecidas las dos coladas moradas. Las guaguas. No, las guaguas sí me sobraron. ¿Se han ido las guaguas? Las dos coladas me van robando y no sé quién me robaría, loco. Pero nunca ha sido vos rey palo así. Y tuve que comprar a... Rey palo. ¿Qué? ¿Qué nomás hay? ¿Rey palo? ¿Rey pan? Ah, rey pan. Rey cuchara de palo. Ah, rey cuchara de palo. Rey cuchara de palo, rey barro. Vasija de barro. Colada morada y... Oye, ¿has visto eso que siempre? No sé si nosotros... Pero dale, en el curso. Rey palo. De que hacías eso de que el... Como son parejita, hacías coincidir para que los malos que vacilan. ¿Te acuerdas? Pero yo sí he salido full veces, mi mamá siempre... ¿De qué? ¿De rey palo? No, de... En la escuelita. Pero mi mamá sí daba buenos regalos hoy. Ella daba una fundita de caramelos. Ah, sí salía de... ¿Daba regalos? Y las cosas de barrillitos. Por ejemplo, si eres... Tienes que dar esas huevadas de recuerdos de barritos. O la colada morada, toca a vos poner la colada. No, mucho, no, no. Claro. Mucho, ya veo mucho robo ahí. Pero es que esa es la huevada. Eso te iba a decir. Y siempre que se daban parejitas. Ah, la tradición. Oye, vos en el colegio no me acuerdo nada de vos. Yo no me acuerdo haber... ¿Te viste en la colada morada? No, no, siempre. No venía a clases. Porque yo me acuerdo de ti que nos íbamos atrás a estar tomando las coladas moradas y quedábamos allá atrás. Pero ¿qué año? Pues sexto ya no estuve con ustedes. No, pero quinto, cuarto, tercero. Quinto es igualito. Sexto es igualito. Yo me acuerdo del tadeo de primer curso y quinto. Yo nada. Yo nada de vos. Pero ahí, ¿cuándo nos empezamos a llevar con el ESP? Yo solo le había parado en el bañaloco. Con el ESP tercero, cuarto. Afuera del curso. Yo sin nada, mija. ¿Qué hacías de tu vida, cabrón? Chucha, negocios, mija. Así ibas. Robando. Sí, eres compañero. O sea, te sentabas con nosotros. Claro, pues. Al lado tuyo, atrás tuyo. Bueno. Atrás éramos toda una fila, pues. Sí, pues, ¿te acuerdas? Lo que hay cuando estás vacilando esa guambra. Por eso sé que estudiaste en el colegio, loco. Nos has hecho el coqueto con, no sé, Marimás. Ya, en el colegio es lo único. Ay, sí, de vos. Robísimo. Loco, eso, loco. Y hablando justo de esto. Pero ¿sabes de qué? Sí me acuerdo de vos. De después. ¿Por qué? Porque aparte de finados y todo esto. Aparte de los difuntos, es finados. Chucha, si todos los días salíamos con vos. Por eso. Por eso. Por eso digo, es finados. Pero en el colegio no lo acuerdan. En el colegio. O sea, profe, una preguntita. O sea, si dos más dos son cuatro y cuatro, o sea, eso no me acuerdo de ti. Eso es lo que me refiero. Pero te iba a decir. Este preguntaba en la cama. ¿Viste ahora cuántos eventos hay? ¿A cuál vamos a ir? O sea, viene Luis Fonsi. Ah, esto sale viernes, ¿verdad? Ah, Luis Fonsi. ¿Qué día es hoy? Jueves. Ah, el día sábado. O sea, mañana es viernes. Mediado. Hasta este mes ahí. Viene Luis Mijer. Viene Luis Fonsi, loco. Viene Luis Fonsi. Lomeo Santo de este mes. Pero eso es pagado. O sea, en fiesta. Esta. Era su fiesta. Jueves, ¿verdad? No. ¿Qué les ha sido, muchachos? Sí, cabrón, ya. ¿Qué es? Pero ustedes dan. Es decir, hay full eventos. Y nosotros tenemos la expo Muchurruna. La más grande del país. La más grande del país, loco. ¿Se preguntaba Ángel Huaraca? Creo que era. ¿Quién es aquí? No, ¿quién dijo Ángel? Tú eres el Ángel, no. ¿Alguien dijo que era el Ángel Huaraca? Ah, acá. No, ¿por qué? No. Jaime Rique. Ah, Rique. Ángel Huaraca. Creo que Calitos era el Ángel Huaraca, ¿verdad? ¿Por qué? ¿El Ángel Huaraca? Pero si iba a decir, o sea. ¿Qué ibas a decirme? A ver, algo fuerte. Algo fuerte. No, lo que te iba a decir es justo eso de que hay. ¿Y te acuerdas yendo a los jueguitos? Ahora igual a eso que vos te quejas siempre de la economía. Ahora está caro. Yo me quejo de la economía. O sea, ahorita que dijiste que. Chucha, ¿qué me pasa? Que está muy caro la limpia. ¿Te has ido a los juegos? Igual antes creo que te cuestaba dólar. Y ahora te cuestan dos cincuenta. ¿Tres cincuenta hasta cuatro? Esa huevada ya. Por suerte. Antes te acuerdas íbamos con cinco dolaritos. Carlos Chocones. Hasta el algodón de azúcar nos alcanzaba. Sí. Y teníamos para el taxi de regreso. Las bolitas chilenas. Bolitas. Las bolitas chilenas. Huevitas chilenas. ¿Qué es que les pasa? La manzana carana. Claro, ahora todo es carísimo. Más de panada. ¿Te acuerdas? Ahorita si quieres decir que unos veinte dólares, loco. Porque hasta el agua dólar cincuenta creo que vale ya. Sí, es el juego. Yo me acuerdo que siempre la compañía, pero les veía nomás desde así. ¿No subiste tú? No, creo que daba miedo. Estoy traumado. ¿Te acuerdas que una vez nos subimos? ¿También saben poner encima de tablas nomás? Claro, Chucha. Sí, una vez nos subimos al zíper. ¿Te acuerdas que nos subimos los dos en uno? ¿Al zíper? No, no. ¿Al que giraba la canasta? Sí, sí, sí. Chucha, nos subimos cuenta de este. Bien marica, lo mal. Y lo que nos subimos, ya tranquilo, estoy seguro. Y dice, ¿qué? Y estaba medio flojo. Y ya sabes que nos sacudimos tres veces y en eso amarrado con un cable la puerta. ¿Qué bestia, loco? Es que este, verás. Justo fuimos... Oye, pero tremendas estructuras, ¿saben? Estar apoyadas en una huevita así de cuadernas. O sea, aquí me desqueda tonto. ¿Para un cuadro? Por eso te digo, era... No me acuerdo con quién fuimos, pero dijeron, ¡Ay, las dos entramos a cálce! Y el Nico dice... Igualito habla que la vamos. Y el Nico dice... Y yo voy solito, digo, si ando, porque a mí no me gusta. Y este, verga, súbete. Digo, no me gusta. Súbete hasta que me hiciste. Yo no recuerdo eso. Fue lo peor de mi vida, hijo de puta. Yo era así. Yo... Y no abría los ojos y el Nico se cagaba. Riendo, se abrió los ojos. Yo, no, hijo de puta, no. Esa verga, lo peor, lo peor, lo peor. Pero también es medio cholo morirte en una... En Estados Unidos es lo mejor. ¿Te acuerdas que hablamos del tema de que hay muertes y muertes? Como murió el gangotena. Pero si has visto esos videos de los brazos chambolando. Eso te iba a decir. Es que ya depende de dónde. Nunca te has puesto a pensar cuando estás en esa huacito. Tú, 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 así. Pensando de a ver si me caigo. Sí, sobrevivo. Cuando fuimos a la laguna, vos asustado estabas. ¿A cuál laguna? La laguna de Llambo, pues. Sí, pero te iba a decir. No, no. Es que ¿sabes por qué para mí? Uno sí es muy emocionante. Y más que nada, recuerdo un trauma mío, loco. La primera enamorada que yo tuve antes de ser mi enamorada era mi amiga. Y era bandida. Entonces, un día me dijo de que salgamos con unos amigos. Salió el culo de la man y yo, loco. ¿Ya? Y cuando vamos, dice. Dice, salgamos, subámonos al anillo de fuego. Y ella me dice, ¿cómo? Y subámonos. Y me daba full miedo. Le dije, no. Y ella coge y se sube. No, no era un culo, pero estábamos como los dos. Y se suben encima de él. No, se suben al anillo de fuego. Y se suben y comencen a girar, girar. Yo me quedo afuera por miedo. Ella quería que yo me suba. Y lo que veo que están girando, veo que se frena y se besa, loco. Se comienza a besar. Entonces, yo dije, gracias a Dios. Lo que ahorita ya no quisiera. Casado y cazado. Un trabajo futuro. No, no. Pero sí me dolió, pues, loco. Porque fue como que huevada por no ir. O sea, por no tener la valentía de él. A veces te pierdes algunas cosas por no ir. ¿No te acuerdas de la casa del terror del mall? Del mall. Claro, buenísima. Porque las casas del terror de aquí te roban. Igual cuando hacían ahora, ¿dónde es el parque de las flores? ¿Ahí te acuerdas que hacían los finados? No, pues, hace años. Pues, hacían los finados ahí. La quinta del Rosario. Ah, sí, sí. La quinta del Rosario. La quinta del Rosario. ¿Te acuerdas que antes hacían los finados en las calles? En las calles. En las Simón Bolívaras. ¡Cállale! ¡Cállale! Oye, es que ves ahora, tal vez la vida que ves, ¿cómo estamos envejeciendo? Ahora para irte a la feria, chucha. A mocha, ¿tú qué? No, no, loco. Lejazo. Por donde maticó la del carro. Claro, para todos. Sí, la del Musurruna. ¿De la Uniandes? Creo que no. Claro, pues, eres malo. Podemos allá. Te digo, o sea, no. Es ahora todas las de... ¿De Bibis es? ¿De qué? ¿Y caras dan de cero? Bibis, balines. Ah, ya lo venden, sí, sí. Claro. Eso se lo venden ya. Eso creo que ya lo venden ya. No, sí venden. Pero disparabas dos veces y ya se dañaba. No, pero las malas. Yo tenía las buenas, hijo de puta. Chucha. Las que matan. No tenía luz, pero tenía balines. No, serio, serio. ¿Esan del puta esas... Oye, y en estos juegos... ¿Hacían jugado ustedes la que lanzas? ¿Está una botella de unos aritos y lanzas? Sí. ¿En ese zapito? No, pues yo jugaba los cuadritos de vidrio. Ah, ya. Tenías que lanzar la de cinco centavos y caer en el este. Ese era bacán. No, hay uno que es unas botellas y tú lanzas unos argollas. Sí, sí, sí. Pero entran con las justas. Oye, ¿sabes qué video quiero hacer? ¿Sabes qué video quiero hacer? ¿Has visto ese que pone la pelota y tienes que botar los tres vasitos? Y le manda por la mierda. Y le mandas a la mierda. Ahí vamos a decir. Pero te iba a decir... Igual, ¿has visto que los tres vasitos nunca... Tienen un peso o algo así? Eso te iba a decir. Uno nunca cae. Pero vamos a ir a los juegos. ¿Mañana, mija? ¿Vos te acuerdas cuando vino...? No, sábado debe ser. Tengo miedo. No, este fin de semana. El Discovery vino y había la montaña rusa. Pero si no, se quedan bien y la siguiente. Ya, la montaña sí. Chubuche era bien peligrosa esa montaña rusa. Todos los juegos eran peligrosos, loco. O sea, ¿aún tienes miedo a los juegos? Sí. Yo me acuerdo que una vez me obligaste a subir con una chica, loco. ¿Y le besaste? No, pues yo estaba así. ¿Cómo es que estabas? ¿Cómo? No, pues era ese que se giraba y también giraba el coche. ¿Pero por qué le tiene miedo? ¿Por eso o por qué es inseguro? Porque si nos fuéramos al Six Flags, ahí sí. No, es que dije por la montaña rusa que quedé traumado de ahí los juegos. No. No, dije. No. Es que me subí a la montaña rusa de Volcano Park. Y me subo solito, loco. ¿Ya? Me subí solito y mi mamá se subió con mi hermano, loco. Entonces yo me asusté, loco, y me asustuve así, la montaña rusa, ya. Bajé llorando, loco. Porque a mí se me parece espectacular en cambio de juegos, loco. O sea, pero es que sí hay mucha diferencia, loco. Pero cuando son seguros. Yo, a los que me subí en Colombia, esos cinturones te ponen aquí y como que aplasta un botón y te aprieta full la barriga. Y aquí solo es una cosa que ponen ahí. Una cosa ahí aquí, de cinturón. Ponen la tuerca nomás. Claro, y más que nadie, imagínate, yo cuando igual fui al Six Flags, me contaban que un amigo de mi primo le cayó un, no sé, un como, un tornillo ya. Le cayó y le cortó. ¿Ese tornillote, pero? Sí, sí, sí. Claro, sí es que estás. Imagínate, no. Le cae y le abre un chance a la cabeza, pero un chance nomás. Dos millones de dólares lo que le dicen. Le mandaron. O sea, ¿por qué Six Flags? Six Flags. Six Flags. El Six Flags. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me subía allá al juego de Batman y me cogieron aquí y parecía que se iba a soltar. Y le digo a mi primo, oye, ¿y si se suelta? Mi primo dice, Dios te oiga, primo. Dios te oiga, que se suelte porque nos hacemos millonarios. Aquí, ¿qué? Pues, mija, te mandan pateando. ¿Dónde? Puta, aquí. ¿Qué te mandan? Ya había pasado en manaví, loco. ¿Por qué se puede demandar aquí? No, mija. Pero es que ellos van de lado a lado. Creo que es por ciudades, igual que saben. Hasta que demandes de esos más, ya están en otro lado. Y también no tienen nada. Oye, pero ¿sabes? Sería muy nice hacer un podcast con ellos. La vida del circense, llamémoslo así. ¿Has visto? Se quedan a dormir ahí, ¿no? En la feria y todo eso. Sí. Se duermen en la... Viven en los camiones mismo que se ven venían. Duermen ahí. ¿Saben armarse hasta la camita? Pues claro, ahí. Sí. El cuartito. Sí. Suben, claro, suben el... Cuergan la ropa en esta huevada en la... Para que se seque, loco. Y la rodamos cobitas. Sí, mija. Tienen el anillo de fuego. El anillo de fuego para que se seque rápido. Es terrible, sí. Unos cuartitos chiquititos, así. Claro, sí, sí, viste. Es una... Pero tienen trailers. Pero sí, debe haber alguien que controle eso, loco. Que vea que sí esté bien, chucha. No hay algo que... O sea, una autoridad. Pero es que alquilan los puestos. Y los puestos creo que igual son caros para alquilar un puesto de esos. No, tú dices una autoridad que venga y revise. Y como un ingeniero civil, no lo sé. Sí, debe haber. Mecánico debe ser. No, no hay una ley, una regulación que... No creo que... De juegos, así... Debería. Pero debería. Debería, sí, debería. Y más que nada, yo creo que te voy a decir, por ejemplo, allá me acuerdo clarito que... Miñano estaba un día... Este también es como vos, todo mal hacerse. Lo que estaba, que llora, que llora, que se quiere subir a esta, al martillo. Llora, que con una pelada, que quiere, que quiere. Y mi papi, ya, súbete, súbete. Pues que quería subirse. Y digamos, ahorita está así, ¿no? Entonces, él estaba girado. Y es así como... Ya, si me cachas. O sea, así. Ya, para que la gente entienda. Entonces, me das, ah, chao. Ah, y sale así, loco. Ah, ah, se fracturó, mija, se esguinzó ese efecto latigazo. Ah, ya. Y fue cariño, porque la primera toma fue de, ah, infeliz. Y la segunda toma ya era así, sale torcidazo. Chuchi, ¿qué ibas a hacer carísimo, coño, ortopédico? Tocó llevarle a este, al IES. En ese tiempo era bueno, IES. Ya. Y sí, le hicieron bien. Si no, ahorita, chuchi, que te va a estar dando al IES. Nos toca ir aquí, donde el fregador han ido del parque 12. Ahí, que te despuerzan. Oye, no, esos sí son hijos de puta, esos fregadores sí. Pero eso te digo, o sea... Pero lo saben los manes, pues también. Yo también era un sobador, pero de entrada es una carrera de cinco años que se llama fisioterapia. Quiero práctico. Y un sobador. Pero, o sea... O sea... ¿Has visto vos ese video del, no sé si es del José Delgado? Que le está a un sobador. Y dice, eh, la mugre le... Sobre todo, tengo tiempo para bañarme, dice... Tienes problemas de mugre, mire cómo está la mugre también. Demasiada mugre, varón. ¿Por qué no te bañas, ñaño? ¿Nunca estás bañado? Nunca. No, lo que pasa es que yo ya salgo del trabajo y a veces tengo tiempo. Tienes ya tres días, papá, esto no es de horita. Es como que trabajo, hola, serio. ¿Qué vas a decir? O sea, supongo yo que... Que igual, aunque sea por la experiencia, pero ya saben más o menos, digamos, a ti te duele por acá. Dice, ya, quita el agua, ta, ta, ta. Y vas, pero... Yo soy tu fregador, Nicolás. Yo soy tu fregador. Terapeuta, o sea, el man ya sabe, o sea, más o menos, dice, tiene que venir cinco sesiones. Pero, oye, pues, o sea, es diferente. O sea, lo que me refería con este tema es que todos estos juegos pueden resultar malos. En los carritos chocones, ¿no? Ese te gusta, loco. Es el único que me supe. Claro, ese también es Pepa, pues. Pues nunca te ha pasado que te subes al carro chocón y no vale esa hueva. Y solo gire, 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 gire. No, verás, yo me acuerdo que... O sea, mi papá dice, ya, súbete, ¿no? Y yo le veo a una niñita. Y digo, pero ella no creo que... Oye, después de subirse. No, ya subió con permiso de los papás. Dice, bueno. Ay, puta conviada, voy a la guapra. ¡Bum! Y, puta, en el otro asiento, voy a la guapra. Ay, entra el papá. Oiga, despacio. Entonces, ¿pa' qué le haces subir? Y mi papá también ya iba a pelear. Está allí el travieso este. Ya iba, ya iba a pelear con el señor porque se empieza... Me empieza a mandar a la vega. No, entonces, ¿pa' qué sube? ¿Qué sigue? Ay, si me dieron 10 minutos más de... Fue por la puteada. Es que los carros chocones, sí, a mí me parece el juego predilecto para... Pero ya a mí ya no me gusta. Igual ya me lastimo las rodillitas. Te chocas. No, a mí sí me gusta. Yo a ese es el que voy siempre. No, ya, pues. No, no, entro. Vos tampoco has entrado, mi hija. ¿Sabes cuánto has ido? Vamos a esta vez a ver si no entramos. No, te juro que no. Sí. Sí, entras. Yo, por ejemplo, en el bus. Fue apretado. Desde el colegio yo no entraba en el bus, loco. Iba en la parte de la edad. Y agrandote. ¿Qué eres? ¡Iba en taxi! ¡Chucha! ¡Ya estaba en mi celular! ¡Qué chucha! Mija, no entro, te juro que no entro. Pero vos, ¿cómo te sientas vos? Así creo que vas. No, con mal, pero tenía que ir con las piernas de afuera. ¡Bah! Por mi madre, mijo. Ya, ya, ahorita que es un bus. Chucha, subamos de un bus de alberguegras. ¿Hace cuánto no te subes un bus bus? Es que solo carro a ti se que tiene ahorita. No, sí. Pero te vas de pie, pues, chucha. ¿Por eso iba parado? No, pero no está tanto a ver un bus. ¿Y en el avión cómo hiciste? ¿El avión? En el avión. Ahí tampoco no entro. Pero es que esa hueva, y los que se hacen para atrás, chucha, esa huevada me ha puesto Es que fui en primera clase, dice. Oye, ya están cerrando. Solo acostaba, creo que se siente. Porque solo nosotros lo están esperando, cabrón. Y debido a que llegamos muy tarde, porque siempre somos unas personas que nos demoramos un montón. Están un poco ocupadas. Entonces, nada, vamos a mandar los saludos así de nuevo. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Ya vamos al podcast número 50 y ¿cuántos son? 60 y... 73. 74. 74. 74. Pero falta ser el 50. A ver, vota tu saludo. Ahí va un saludo. Tú. Ahí va otro. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Esperemos que tengas un feriado muy chévere. Ten mucho cuidado porque andan robando. Comen las guaguas. Bueno, sí, comen. Cuídense, estudie, tome el heladito y coma la papa. Eso. Para el nuestro costado nacional. Ay, humildemente. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias y chao, chao. Chao. ¿Vos cómo dices? ¿Seño o señora? Señito. Dicen que es fatal, que prefieren señora, loco. Todas las señitos dicen que no les gusta, loco. A mí me dijeron que me sirve la luz en la casa en la mañana. Entonces me levanto a las seis de la mañana, a seis de ver, loco. Se me va a las siete la luz, loco. Después, ya bueno, vuelve la luz. A las nueve. Se me va el agua, loco. Una hora, loco. Todo es medio raro esto de la luz. ¿En serio? Compartimos. Oye, ¿está rica la copa bugate? Yo comí ayer. Copa bugate. ¡Ah, fuck! ¡Humildo! ¡Vamos, rápido, vamos, rápido, va! Ahí dices. ¡Silencio! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¿Qué le chupaste? Sí, 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 sí. ¡Va! Y una bruta. Pero no digan dos bolas de helado. Solo el que ahorita tiene fresa. Una fresa. Y la nueva Copa Humilde, renovada. Ahora dirás vos, Falcón, ¿qué viene? Dos bolas de helado que... ¿Y cuántas bolas son? Pero dice que no diga, pues. Es que mejor no diga. Pero ahora es una bola menos. ¿Quiere saber lo que viene? Vaya a comprar. Ahora solo dice, viene fruta. Ahora viene fruta. Ah, la nueva Copa Humilde. Le agregaron fresa. Le agregaron fresa. Una fresa. Y más queso. Y ultra queso. Le agregaron fresa. Y más queso. Número fresa. ¡Qué legaron fresa! Y más queso. Gracias.